Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de esta noticia que es brutal, dice el interventor, perdón, el jefe de presiones de Marlaska ejerció de confidente con el entorno de ETA desde el 2019. Tenemos al otro lado de Sky, al señor Perdiguero. Señor Perdiguero, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, José Ángel. Pues mira, acabo de salir de trabajar de servicio, así que aquí estoy a pie del cañón, un día más. Bueno, esto es increíble, o sea, que el jefe de presiones de Marlaska ejerció de confidente con el entorno de ETA desde el 2019. ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo formando parte de los cuerpos de seguridad del Estado que han sido atacados miserablemente por la ETA y ven ahora que sus jefes políticos prácticamente son primos hermanos? Bueno, pues que al final sea alguien con ese cargo el responsable de instituciones penitenciarias, que llegó al cargo casualmente justo días después de que Marlaska fuera nombrado ministro de Interior, pues ya da grima. Y que encima se comunique de forma personal, casi si cabe a Jesús Ángel, con los abogados de ETA e incluso con un ETA, hombre, pues ¿qué quiere que le diga? ¿Estamos dando cancha realmente a terroristas que han matado más de 800 personas en España y causando más de 3.000 heridos? ¿Realmente desde el gobierno de España un puesto, o sea, un cargo puesto por el gobierno de España está hablando con terroristas? Pues mira, Jesús Ángel, yo no entiendo, o sea, entiendo que está en el gobierno, o Bildu, que dicen que no es ETA, ETA ya no existe, pero sí que estamos viendo con esta noticia que usted acaba de nombrar como este señor, repetimos que no es cualquier persona, que es el, le diré el cargo, secretario general de instituciones penitenciarias, vemos como en los informes policiales, en las comunicaciones telefónicas, ha hablado con terroristas, ha hablado con abogados condenados por terrorismo y al final tenía un trato personalizado para contarles cuándo salían, cuándo entraban, cuándo se iba a favorecer, cuándo se iba a acercar o cuándo se iba a alejar a un terrorista ETA. Ya digo que es cuando menos lamentable, Jesús Ángel. Lógicamente, este señor se le puede decir que ha estado colaborando con Banda Armada. Correcto. Tendría que haber una querella contra él por colaboración de Banda Armada. Claro, evidentemente, es que de ese cuenta, Jesús Ángel, que es que los interlocutores con él eran José Vázcarra, que era dirigente de SARE, y los abogados de preso de ETA, uno de ellos fue condenado a 14 años de cárcel por integración en Antagot terrorista en el 2007. O sea, que es que no decimos que cualquiera, que hay gente condenada por ello. Y, evidentemente, hay de ellos, informando en las conversaciones, estos abogados, a Kubati, que evidentemente, fíjese usted, que no es cualquiera, preso con muchos años de cárcel a sus espaldas, en el cual era, al final, el que dirigía desde la cárcel qué hacer o qué no hacer, o qué dirigir, o a quién colocar o a quién poner. Por tanto, como usted está diciendo, se le debe imputar, evidente, un delito de colaboración con Banda Armada, cuando menos, venemos a ver, dirán que ya no es armada porque ya no existe, ya no mata, aunque no haya devuelto las armas. Pero que, al final, Jesús Ángel, me parece lamentable que, bien por el periodista que ha hecho el trabajo de investigación, bien porque han sacado a fondo un trabajo policial de mucho tiempo en conversaciones telefónicas entre unos y otros, y lo que ha demostrado, Jesús Ángel, es que había un trato personalizado, porque directamente hablaban con uno, Arzuaga le preguntaba quién iba a salir o quién iba a entrar, le hablaba, le comentaba el programa de tratamiento que había individualizado con la gente del Centro Bienvenido de Basauri, le agradecía la progresión a segundo grado de uno u otro, es decir, yo creo, Jesús Ángel, que si alguien tiene que cesar en este cargo tiene que ser este señor y que luego pedirle responsabilidades, porque a este señor le ha puesto, recordemos, un ministro del Interior, señor Marlaska, mi jefe supremo, que es el que pone a sus cargos de confianza, como se llama, en esos puestos, y habrá que ver esa información que hay. Hay causas abiertas penalmente con este señor y con el resto de dialogantes, y veremos a ver qué sale, porque aunque el señor presidente del gobierno dijera en su momento que de quién depende la fiscalía, pues eso, yo creo que la fiscalía en este caso no se debe inhibir, hablamos de terroristas que han matado a casi mil personas en España, aunque quieran blanquear a ETA, ETA sigue ahí, como se está demostrando, y que dirige en los hilos de sus marionetas desde la cárcel, con presos condenados por matar a mucha gente, y que, evidentemente, yo sigo diciendo que no se reinsertan, porque luego hacen festivales de alzamiento y de alabamiento en las calles, en los ONG de Torri, y que, desde luego, esto alguien debería poner un poco de cordura en sentido común, porque no sé dónde nos llevan, pero, desde luego, no a la democracia, no a una democracia íntegra y plena, y, desde luego, a cualquier lado menos un Estado de Derecho. Pues, señor Pérez Diguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba, como siempre, un fuerte abrazo. De vuelta para todos ustedes, Jesús Ángel, muchas gracias, buenas noches.